Hola TomTom, amigos y familia, estamos aquí con un equipo de todas las mujeres para hablar con las personas en Primavera Sound 2017. Vamos a preguntar a las personas cómo se sienten de ver a las mujeres performar en el escenario. Vamos a hablar de cuántas mujeres están performando versus cuántos hombres. Vamos a ver lo que descubrimos. Te queremos preguntar si tienes algún recuerdo bonito sobre alguna mujer en el escenario. Veo a PJ Harvey en Brixton hace 3 o 4 meses. Hay 350 bandas y artistas que juegan en Primavera Sound, es mucho. ¿Cuántas de esas crees son mujeres? Probablemente algo ridículo, como 7. 6. 50. 30. 50. 70. 10. No. No. Maybe around 100.